Oh Señor, en tu presencia hoy venimos a cantar y con nuestro nuevo cántico tu nombre a ensalzar porque sólo tú eres digno de la gloria y el poder y de honra y alabanza por siempre, amén Santo, 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 Santo es el Señor todopoderoso Dios de salvación Santo, 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 Santo es el Señor todopoderoso Dios de salvación solamente tú eres digno de la gloria y el poder y de honra y alabanza por siempre, amén Santo, 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 Santo es el Señor todopoderoso Dios de salvación Santo, 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 Santo es el Señor todopoderoso Dios de salvación solamente tú eres digno de la gloria y el poder y de honra y alabanza por siempre, amén solamente tú eres digno de la gloria y el poder y de honra y de honra y alabanza por siempre, amén amén, amén, amén